Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.171 de hoy, 24 de octubre de 2021, autorizado por la batería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Shander es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y es tu sueño realidad. Y el número ganador es el 8, 8, 9, 6. Repito, el número ganador es el 88, 96. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.